El Amor El Amor, esa necesidad que nos hace soñar cuando un día nos llama El Amor, esa inquietud, esa razón, esa locura El Amor, esa constante duda que es placer y a veces amargura El Amor, lo quieras tú o no, cualquier día se va, cualquier día nos busca Así es el Amor El Amor, oscuridad y luz, egoísmo de edad y pedir sin medida El Amor, esa lucha, ese vivir, esa agonía El Amor, esa melancolía, realidad y a veces fantasía El Amor, lo quieras tú o no, es el punto final del porqué de la vida Y así es el Amor El Amor El Amor El Amor El Amor El Amor